Hola a todos, bienvenidos a Chess Magis y vamos a analizar hoy la, en mi opinión, partida más interesante del recién acabado torneo en Wai Kansi, supongo que se pronuncia de esta forma. La partida en cuestión es la partida entre Jean-Christophe Duda y Jordan Van Forest, que se jugó, si no me equivoco, en la ronda 9. Bueno, vamos con la partida. Duda abrió el juego con D4 y me parece muy interesante porque, bueno, aquí Jordan Van Forest elige el orden de la India de Rey o tal vez la Grunfeld, ¿no? Y tras caballo f3, cuando hay otras opciones por parte de las blancas, desde luego, al fin g7 llegamos al primer momento importante de la partida, donde, bueno, las blancas realizan la jugada E3, que en principio es una jugada que lucha contra, si el jugador de negras fuera un jugador de Grunfeld, sería una buena jugada porque de alguna forma, pues bueno, va contra este repertorio. Veamos por qué. Por ejemplo, si las blancas jugaran caballo C3 y las negras optan por la Grunfeld, con D5, ¿no? Tras peón por, caballo por y E4, hay un caballo en C3 que es capturable, bueno, tras enroque las negras van a romper en el centro a base de la jugada C5, como tengo señalado aquí en el diagrama. Entonces, ¿por qué digo que esta es una jugada contra la Grunfeld? Porque si, por ejemplo, las negras enrocan y el blanco juega D6 ahora, por ejemplo, la jugada de D5, tras peón por y caballo por D5, se encuentra también con E4, pero, si os fijáis, ya os lo tengo marcado aquí en rojo, la ausencia del caballo en C3 por parte de las blancas beneficia al primer jugador, beneficia a las blancas. Entonces, las negras tienen dos retiradas menos malas, ¿no? O vuelvo a F6 o vuelvo a B6 y el blanco va a conseguir un potente centro y una buena partida. Entonces, esta jugada de tres, en teoría, lucha contra aquel jugador que tenga un repertorio Grunfeld. A un jugador de India de Rey como Jordi Manfores, en principio, no debería molestarle demasiado y, además, está dando bastantes opciones al segundo jugador que todavía puede plantear la partida, pues bueno, desde aquí incluso podría ser una Tarras, una Semitarras, jugar un Benko, podría acabar una Benoni o, bueno, un esquema tipo indio de Rey. Con lo cual, en mi opinión, mala elección por parte de Jan Cristo Duda, pero bueno, a saber qué tenía él en mente. La partida siguió a base de Enroque y, tras Alfile 2, lo más normal aquí sería jugar D6, que es, bueno, que es lo que se juega. Y digo que se le dan muchas opciones porque, bueno, las negras pueden jugar D5, pueden jugar C5, con las opciones que ya he comentado, ¿no? Entonces, bueno, después de D6, caballo C3. Y aquí, anteriormente, Jordi Manfores ya había jugado la más normal y teórica caballo BD7, con idea de jugar E5. Y la sorpresa de la partida no es una novedad porque se había jugado en E5, ¿no? En partidas de un poco menos de nivel, de jugadores un poco menos de nivel. Pero, bueno, prácticamente a estos niveles es una teoría, es una novedad, es una jugada muy interesante, ¿no? Porque plantea un sacrificio de peón, que tras peón por, peón por. Y caballo por, que es lo que siguió en la partida. Tal vez, no lo sé, sea mejor por parte de las blancas cambiar damas. Y después de esta secuencia, las negras tienen un buen juego. Sería importante también recalcar que esta posición tiene ciertas... Habría que compararla, tal vez, con la variante del cambio de la India de Rey, que se puede dar a partir de aquí, en lugar de jugar E3, si las blancas siguen con la normal, caballo C3. Si, por ejemplo, en Roque y E4, D6, que sería lo más normal, alfil E2, caballo C6. Si aquí las blancas entran en la variante del cambio, que dicho sea de paso, digamos que seca un poco la posición. Y no es lo que en principio el jugador de India de Rey quiere jugar, dado que quiere jugar posiciones más dinámicas, no el típico final. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo para las negras jugar esta posición. La cuestión es que, si la comparamos con la posición de la partida, si os fijáis, este alfil sí que tiene una diagonal abierta por el sencillo hecho de que el peón de E3 no está en E3, sino que está situado en esta posición en E4, lo cual es beneficioso para el primer jugador. Sin embargo, en la posición que estamos viendo de la partida, aquí, dama por caballo por E4, este alfil está bloqueado por su propio peón. Con lo cual, el juego de las blancas va a ser bastante más complicado y el sacrificio de peón tiene bastante sentido. También indicar que en esas posiciones, pues bueno, suele ser usual, pues un, perdón, aquí un caballo por F7, por ejemplo, que en esta posición sería un error, porque bueno, se puede eliminar al defensor y tras peón por, pues bueno, sí que existe rey por F7 y resulta que el caballo de E4 no está colgando, como muchas variantes de la India de Rey, con lo cual, de alguna forma también, bueno, es útil comparar, pero sin inducirnos a error de esta forma, ¿no? Entonces bueno, la partida siguió de la siguiente forma, Jean-Christophe Duda capturó el peón sin cambiar damas y tras caballo F3, torre D8, amenazando a la dama y con ello ganando un tiempo, viene dama B3. Y aquí viene una todavía muy interesante jugada por parte de las negras, A5, que plantea, pues bueno, un sacrificio de un segundo peón para descoordinar todavía más las piezas blancas. Tras caballo por, el caballo en el flanco va a quedar mal ubicado y la idea es que el caballo que estaba custodiando E4 permite ahora caballo E4 y tras caballo D4, que es lo que se jugó en la partida, bueno, tal vez torre D1 era mejor, pero bueno, tras torre E8, jugada por otro lado, yo creo que no fácil de ver, porque bueno, las blancas, si os fijáis, no han completado el desarrollo, tienen cierto apretón en el flanco dama y cambiar una torre aliviaría, digamos, o solucionaría algunos de sus problemas. Entonces, a las negras les conviene, le conviene, pues no cambiar piezas. Tras caballo C3 llegaremos, digamos, a esta, yo creo que es lo que tal vez tenía en su preparación Jordi Van Forest, ¿no? Es una posición que incluso con dos peones de menos es un chollo de jugar. El caballo va a venir a C5, el alfil a F5, tal y como os he señalado aquí. Las piezas blancas no tienen un fácil desarrollo y yo, vamos, aunque la posición creo que debe estar más o menos igualada, vamos, me gustaría jugarla con negras, desde luego. La cuestión es que aquí se jugó caballo D4 y tras caballo C6, otra jugada muy fuerte por parte de Van Forest, porque bueno, estropea la estructura, ¿no? Del negro estos peones, pues bueno, han sido rotos, pero tiene la virtud de que se abre esta dama, esta columna, perdón, con lo cual este alfil todavía es muchísimo más poderoso en esta posición. Alfil F3 buscando un poco solucionar sus problemas, cambiando algunas piezas, alfil F5, defiende el caballo y bueno, C5 habilita la casilla, ¿no? C4 para las blancas. Aquí Van Forest jugó H5, que bueno, no ha jugado muy humana, en general ganar espacio en el flanco rey debe ser bueno en estas posiciones, pero aquí tal vez desaprovechó una posibilidad bastante espectacular, ¿no? De ganar la partida incluso. Y es que tenía la interesante jugada torre B8, donde bueno, las blancas no tienen una buena retirada con la dama. Si por ejemplo viene a C2, existen muchos movimientos de caballo, pero bueno, caballo G3 es suficiente, ¿no? Se amenaza ganar calidad y la presión sobre B2 persiste, con lo cual las negras están muy bien. También si en lugar de dama C2, por ejemplo, existe dama C4, ¿no? Y dama A3, veamos primero dama C4, pues existe el espectacular sacrificio en F2. ¿Y por qué esta jugada es buena? Pues por ejemplo, si rey por F2, alfil D3 y la dama tiene problemas, porque ni siquiera vamos a capturar esta torre, ¿no? Tras dama G4 viene H5 y dama H3, torre B4 y nos estamos comiendo la dama, ¿no? Si caballo C3, alfil F5, por ejemplo, entre otras, porque también existe un posible dama, perdón, torre H4 ganando la dama. Entonces, estamos atrapando la dama y se está ganando. Si en lugar de rey por torre por F2, que es bastante más normal, aquí llegamos a lo que probablemente se les escapó a ambos jugadores, ¿no? Tras dama F4 viene una jugada bastante espectacular por parte de las negras y, bueno, el que quiera puede parar el vídeo y dedicarle unos minutos y a ver si la saca. Si alguien consigue solucionarlo desde aquí, pues bueno, que me lo ponga abajo en comentarios y, bueno, estaré encantado de ver si alguien ha podido solucionar el problema. Bien, la jugada espectacular es torre de 4, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, la gama de nuevo está quedando atrapada y, bueno, si la torre se captura existe un mate aquí en la octava, porque las blancas tienen problemas en la octava dado que este alfil está taponando la acción de la torre. Y, bueno, yo creo que esta jugada de torre de 4 es la que se les escapó a ambos jugadores aquí, cuando existe la posibilidad de jugar torre B8. Quiero decir, no pretendo, pues eso, criticar, ¿no? El juego de los jugadores, sino más bien todo lo contrario, exaltarlo, dado que había que verlo, jugadas, planificarlo y visualizarlo, jugadas antes. Y no es fácil desde aquí calcular torre B8 con todas las opciones de las blancas, que además nos queda ver, por ejemplo, dama a3, que choca con alfil e5 apuntando sobre h2. Si, por ejemplo, aquí, no sé, tal vez caballo c3 o g3, vamos a ver primero. Vendría, por ejemplo, alfil h3 y si... Aquí básicamente hay dos opciones. Si el blanco jugara torre 1, podríamos jugar dama e6 y, bueno, las casillas... Las negras se dirigen a dar mate de alguna forma. Si nos toman aquí, tomamos en b2 y, bueno, estamos dando mate en g2, con lo cual esta opción tampoco es muy viable, con lo cual si las blancas toman directamente, por ejemplo, el caballo, también viene alfil por b2 y tras alfil por b2. Es un poquito más complicado, pero aquí las blancas tienen la opción de taponar con f3, pero bueno, también existe dama c2 y estamos entrando de alguna forma también por g2. Aquí existe la opción de taponar con torre f2, pero bueno, existe el mismo mate que vimos también en la variante anterior. Con lo cual, eso nos deja en esta posición tan solo con caballo c3 y esta posición tras caballo por, peón por, dama h4 amenazando mate. G3 soluciona los problemas, pero no todos, dado que existen los mismos problemas sobre las casillas claras. Tras e4, alfil e6, por ejemplo, y si alfil g2 viene... Voy a parar, no voy a decirlo, porque esta es tal vez otra posición de problema, el que quiera que pare el vídeo, que le dedique unos minutos y que vea cuál es la posible solución del problema cuál es la mejor jugada en esta posición. No es fácil, os lo adelanto. Bien, por ejemplo, a algunos se le puede ocurrir que existe alfil por c3, claramente estoy amenazando la torre que no tiene jugada y bueno, la dama sigue sin tener muchas casillas, pero es que aquí existe alfil g5 desviando a la dama y si capturamos el alfil nos comen nuestro alfil y las blancas están muy bien, con lo cual es un error alfil por c3. Dado que en esta posición la dama blanca tiene problemas, es precisamente torre a8, una jugada un poco antinatural, dado que las torres normalmente quieren estar en las columnas abiertas y pasarla a una columna semiabierta puede parecer un poco antinatural, pero es que la dama solo tiene prácticamente b4 y queda atrapada tras torre de b8 y las negras están ganando. Entonces, bueno, recapitulando aquí, después de c5, pues bueno, torre a8 es una jugada espectacular, que además, dado que la variante viene con e3, yo creo que revitaliza toda esta variante y bueno, los jugadores de blanca se van a pensar un poco más en jugar esta variante debido a la fuerte novedad teórica introducida por Jordeman Forrest. La cuestión es que la partida siguió, aquí ambos jugadores están muy, con h5, ambos están muy apurados ya de tiempo, les quedan muy poquito tiempo y tras dama b4, dama e6, alfil d1, jugada bastante interesante ya que busca, pues, jugar el alfil por b3, alfil e5, f3, todavía quedan algunos trucos que solventar porque las negras juegan dama e7 y la verdad es que, bueno, si por ejemplo, f por e4, pues vendría dama h4 y las negras están dando mate, con lo cual, todavía las negras están planteando algún problema. Sencillamente, pues, duda se retiró a e1 cubriendo la entrada dama por h4 y tras caballo por c5, caballo por c5, dama por y a4, pues bueno, siguió torre b8, dama f2, dama a5, torre a3, buscando activar la torre, dama c5 y, bueno, ambos jugadores repitieron jugadas y la partida acabó en tablas. Bueno, un buen resultado para la mafores que a la postre, pues bueno, le vino bien dado que acabó ganando el torneo, un resultado espectacular y un jugador muy interesante que siempre me ha gustado mucho, muy dinámico, jugador de india de rey y, bueno, contento, yo contento de que, pues bueno, alguien que trabaja tanto en ajedrez, pues consiga un resultado tan provechoso para sí mismo. Recapitulando un poco, esta es la posición interesante de la partida tras e3. En cierto sentido, el primer error por parte de Duda, ¿no? Porque él está planteando una, digamos, una forma de jugar a las negras para evitar la Grunfeld y, bueno, que yo sepa, Jordi Manfores no es en general un jugador de Grunfeld, pero bueno, quién sabe. Entonces, bueno, aquí tras enroque, tras plantear un esquema de indio de rey, llegamos al momento crítico en el que se juega e5, un sacrificio súper interesante y que, bueno, yo creo que revitaliza totalmente esta posición que, bueno, es relativamente usual. Estamos tan solo en la jugada a 6. Y, bueno, hasta aquí. Dejadme en los comentarios si habéis podido resolver los dos problemas que hemos puesto y muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima y hasta pronto.